Se llama Nico Fernández y es uno de los cantantes que pondrán su voz a esta canción, el himno de la próxima Jornada Mundial de la Juventud de Panamá en 2019. Es posible que incluso tenga la oportunidad de interpretar este tema, Hágase en mí según tu palabra, delante del Papa Francisco. Estoy muy feliz porque la Jornada Mundial de la Juventud es un encuentro maravilloso, hermosísimo, donde miles y miles de jóvenes nos congregamos al encuentro con el Señor. Nico es muy joven pero lleva ya tiempo en esto de la música. Para estar mejor preparado, con 16 años comenzó a estudiar música y pronto descubrió que con ella podía hablar de Dios a los demás. Con la música lo que siempre busco es transmitir el amor de Dios, ese amor incondicional, ese amor eterno, ese amor inmenso que nos tiene a cada uno de nosotros. Publicó su primer disco Cantaré tu gloria con tan solo 22 años. Su segundo disco se tituló Maravilloso. Sus melodías y sus letras basadas en su experiencia de oración han hecho mucho bien. Uno de los testimonios más fuertes fue de una hermana que me contó que casi estaba a punto de quitarse la vida prácticamente y luego, no sé cómo, por obra y gracia solamente de Papá Dios, empezó a escuchar las canciones y bueno, el Señor la salvó de eso que iba a hacer. Nico ha cantado en muchos países de América Latina y también ha tenido el honor de cantar en español los himnos de otras dos Jornadas Mundiales de la Juventud, la de Río de 2013 y la de Cracovia de 2016. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!